No vi matar a mucha gente, era obvio que no quería solo herir, sino... Eh... matar Una masacre que era necesario detener Man Hunter, el caza criminales Este lunes, a las 8 de la noche, solo en Televena Se siente lo mejor Este domingo, a las 11 de la noche La sinfónica Boston Pops tendrá como invitado especial A James Taylor Ganador de 12 discos de oro a lo largo de su carrera Y en la dirección, John Williams Este domingo, a las 11 de la noche, solo en Televena ¡Gracias! ¡Gracias!